en forma semanal, con una agenda, diríamos, con un aval de paro que nos cambió, nos dio un giro a todo lo que veníamos tratando verbalmente con la Ministra de Salud. El día que ellos anunciaron, a principios de este mes, anunciaron las medidas que consideramos que son discriminatorias e inequitativas para el equipo de salud, por lo que hoy estamos en un paro de 72 horas, que comienza hoy y termina el miércoles. A consecuencia de esos paros, nosotros tuvimos esos paros y esa medida que han tomado, que es pagar un monto no remunerativo, no bonificable, o sea, un monto negro a los médicos, solo a los profesionales médicos y el aumento de las guardias de los profesionales médicos en forma diferencial con otros profesionales, las guardias críticas, hizo que la gente colectivamente haga un reclamo y se una para este paro de esta semana. ninguna respuesta hemos obtenido, perdón, hemos obtenido ninguna respuesta en la mesa técnica que nos han convocado, porque primero nos convocaron a una conciliación obligatoria, de ahí tuvimos una mesa técnica, ellos han ido sin ningún papel, sin ninguna propuesta, nosotros llevamos nuestra propuesta y nos han negado, y eso generó mayor respuesta del colectivo de trabajadores. Y hoy estamos con un paro, le diría, con un acatamiento casi total de toda la salud pública. Es así, pero no solamente el Ministerio de Salud Pública, porque ustedes saben que nosotros tenemos también una, las decisiones presupuestarias se las trabaja con Economía, o sea que esto viene directamente del Gobernador, Economía y la Ministra de Salud que baja la decisión tomada por el Gobernador. Lo que pedimos es porque hay un suplemento que se le dio al médico, se le dio al médico y no se le dio al resto de los trabajadores de la salud pública, o sea, los no médicos hemos quedado por fuera de ese aumento, considerando, para que usted tenga una idea, hoy el aumento representa al médico un 70% y al resto de los trabajadores un 10%, con esa inequidad. Ya el médico tiene una pirámide salarial mayor que el resto de los trabajadores, porque por supuesto, por su formación, por su responsabilidad, por todo, está por encima en la pirámide salarial. Nosotros lo que pedimos es que ese suplemento vaya para todos los trabajadores y ya en la pirámide se van a redistribuir de cómo va a ser, cuánto va a ganar un médico, un bioquímico, un quinesiólogo, un odontólogo y el resto de los trabajadores. Claro, claro. Así que ya de por sí ya está dividida el salario que corresponde a cada uno. O sea que el beneficio tampoco es para el médico, porque los médicos que se jubilan, que se retiran del sistema, que se retiraron del sistema, no van a percibir esta bonificación. Lo que nos contesta la ministra de Salud, con la que tenemos mayor legada, porque el gobernador no nos recibió nunca, hemos pedido hablar con él por notas, por un montón de días y nunca nos ha recibido. En esta mesa técnica logramos que sea el subsecretario de Economía, Sebastián Martínez, pero no nos trajo ninguna respuesta superadora ni siquiera nada. O sea, el alegato es que ellos utilizaron este suplemento, porque es un suplemento, es para aplicar una política sanitaria que retenga a los médicos en el sistema de salud. Y esto nosotros desde Aptach decimos que no van a lograr retener a los médicos en el sistema de salud por 50 mil pesos más, porque la situación es más profunda. Primero que la política sanitaria no se refiere solamente a una profesión o en particular al recurso humano, sino hay un todo que existe y el sistema de salud no está solamente sostenido por el profesional médico. Es una figura muy importante, imprescindible, como cualquier otro profesional, porque nosotros si probamos estar bioquímicos, si probamos dejar afuera a los técnicos de laboratorio, a la obstetra, a las enfermeras y enfermeros que no sostuvieron toda la pandemia, porque para que usted tenga un conocimiento más profundo de la cosa, ¿qué hubiese pasado si no hubiese habido enfermeros en el sistema, en esta pandemia? Hubiese sido un caos, partiendo de que la vacunación fue lo que nos salvó a todos y nos sigue salvando, porque la pandemia no se terminó. Entonces no podemos desmerecer una profesión por retener a otra. Sí hay que aplicar una política sanitaria que retenga al médico, pero con cuestiones más profundas. La gente que va al interior se encuentra con que no tiene unidades habitacionales, diríamos, son un desastre, es un desastre la forma en que viven, en que comen. El salario no es lo mismo que el que no debería ser el mismo que el que percibe un médico en resistencia. No debería ser el mismo. Tiene que tener otro aliciente, la persona que va al impenetrable o que va a lugares donde se encuentra con que no tiene ambulancia, con que no tienen medicamentos, no tienen insumos. Tienen que correr con su responsabilidad médica, atendiendo a los pacientes, salvando vidas como pueden en el interior.